Este 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra, proclamado para crear conciencia sobre la contaminación, el calentamiento global y otras preocupaciones ambientales. En el mundo, hay empresas socialmente responsables que aprovechan estas fechas para poner su granito de arena. Una de ellas es la Major League Soccer, la liga de fútbol profesional de Estados Unidos. A través de la campaña Greener Goals, iniciaron su quinta semana anual para trabajar en proyectos sustentables que reduzcan los problemas ambientales en el mundo del fútbol. Uno de ellos es la compra de créditos de carbono que ayudan a compensar las emisiones dañinas del CO2 y que crean beneficios de conservación en las comunidades. Según la empresa South Pole, estos créditos han ayudado a compensar más de 1.250.000 toneladas de emisiones de CO2 cada año desde el 2018. Además se unieron a la asociación benéfica One Tree Planted para generar proyectos de reforestación. Así se han plantado más de 27.000 árboles desde el 2021 en América del Norte. En esta iniciativa puede participar el aficionado a través de Twitter, plataforma en la que por cada mención se plantará un nuevo árbol. La marca de ropa deportiva Adidas, en conjunto con la MLS, crearon el programa Give Back para que los fanáticos puedan recibir un certificado de regalo a cambio de ropa y zapatos de cualquier marca que puedan reutilizarse y así evitar que se generen más desechos. Según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los principales eventos deportivos pueden generar hasta 750.000 botellas de plástico. Algunos equipos de fútbol, como el Tottenham de Inglaterra, han eliminado este material de sus partidos. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer para que el deporte ayude a la conservación del medio ambiente. Para Canal 14, Rodrigo Rojas.